...y todos ustedes que están aquí, están volcados con la gente de su tierra. Eso significa que estamos apoyando a grandes valores del futuro. Lo que vamos a ver aquí esta noche, pues es el fruto de muchas horas de trabajo, muchas horas de ensayo, muchas horas de estar enseñando, en el caso de la profesora, a niñas desde muy pequeñitas hasta las más mayores y muchas horas que estas niñas pierden a lo mejor de juegos para que esta noche ustedes puedan disfrutar de lo que van a disfrutar. Ya verán como al final van a quedar muy satisfechos. Espero que no se muevan de sus asientos, por supuesto. El acompañamiento lo van a hacer al cante Antonio Aparecida. A la guitarra, Gaspar Rodríguez. A las palmas estarán Inmaculada Chacón, Noelia, Cristina, Inma y Carmen, también gente de nuestra tierra, de nuestra comarca. Sin más demora, yo les dejo con la Escuela Municipal de Baile de Inmaculada Chacón. Un fuerte aplauso para ellas. Gracias. 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 Inmaculada Chacón. Un fuerte aplauso porque se lo merece. Al cante estuvo Antonia Aparecida. A la guitarra Gaspar Rodríguez. Inmaculada Chacón las dirige, las han acompañado Noelia, Cristina, Inma y Carmen. Gracias. Antes de que se bajen del escenario, el Ayuntamiento de Manilva quiere hacer un obsequio en forma de flores a estas mujeres que se desviven porque este arte tan bonito como es el mundo del flamenco, el mundo del baile, el mundo de nuestra cultura, la andaluza no se pierda. Inmaculada Chacón se le va a hacer entrega de un ramo de flores por parte del Ayuntamiento de Manilva en señal de agradecimiento por la labor que realiza día tras día con estas niñas. Aplausos. Aplausos. Voy a pedir a Inmaculada Chacón por favor que se ponga en medio del escenario. Aplausos. A Carmen. Y a una mujer que también ayuda y mucho a Inmaculada Chacón. Inmaculada también muchas gracias por esa labor que está realizando. Aplausos. Para que podamos disfrutar con este tipo de espectáculos también el Ayuntamiento de Manilva va a hacer entrega de una flor, una rosa en este caso, a todas las niñas que componen este grupo de baile de la Escuela Municipal de Baile de Inmaculada Chacón. Aplausos. 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 Gracias. A todos ustedes, por supuesto, muchas gracias por habernos acompañado, pero no nos vamos sin recordarles que la feria continúa y que mañana, domingo, tendremos la oportunidad de ver en el campo de fútbol municipal de Sabirillas la actuación en directo a partir de las 12 de la noche de Nuria Fergo. Les esperamos allí. Muchas gracias. Nos encontramos con Inmaculada Chacón. Ella es la encargada de llevar a lo que han visto esta noche, a ese espectáculo a buen término, a la Escuela Municipal de Baile de Manilva. Inmaculada cuesta mucho trabajo hasta que se llega a un espectáculo como el que hemos visto esta noche, supongo. Pues la verdad es que sí, porque requiere muchas horas, muchos sacrificios y mucha disciplina. Entonces es una cuestión de tiempo, de paciencia y de trabajo y de esfuerzo. Pero bueno, al final se ve el fruto. Con mucho trabajo, pero se ve. ¿Cuánto tiempo más o menos a la semana dedicas tú, no ellas, tú? Hombre, yo empiezo, pues normalmente una jornada de trabajo empieza a las 3 y media, 4 y acabo a las 8 y media, a las 9. Y eso pasando por cada uno de los grupos desde las más pequeñas, que supongo que será uno de los más complicados, ¿no? Sí, las chiquititas son las más complicadas porque no entienden de disciplina y el baile es mucha disciplina y mucho sacrificio, porque tienen que venir muchas horas a ensayar. Entonces con las pequeñas hay que hacerlo como un pequeño juego para que ellas, pues la verdad, no se aburran. Y con ellas es con quien más se trabaja, con quien más. Pero bueno, esto es una cuestión de amor a este trabajo. Si te gusta, tienes toda la paciencia del mundo. Si no, no se aguanta. Si alguna persona, después de haber visto el espectáculo de esta noche, estuviera interesada en formar parte de la Escuela Municipal de Baile, ¿qué debería hacer? Pues debería ir a inscribirse a la Delegación de Cultura, creo que es en el Castillo, y empezamos siempre en el mes de octubre. El curso empieza como el curso escolar, de octubre hasta junio. Y luego sigue julio y agosto, porque aquí cuando se baila más son los meses de verano, por las ferias y por las fiestas. Pero vamos, ahora empezaremos a principios de octubre. Nos encontramos con Mari Carmen Almario, ella ha sido elegida reina mayor de la fiesta de San Luis de Sabinilla 2003. Mari Carmen te ve muy guapa hoy, ¿eh? Sí, que está. Un poquito, vaya. ¿Lutiendo corona? Sí. Además que antes se llevaba más que ahora eso de lucir la corona, ahora las niñas como que parece que no, ¿verdad? Sí, pero voy muy orgullosa con ella, hija. ¿Y nosotros muy orgullosos de que tú seas nuestra reina mayor? Ya lo sé, hija, ya lo sé. Mari Carmen, ¿qué significa esto para ti? Oh, todo, yo nunca he tenido nada. Y esto para mí, ayer lo vi, te no pude hablar. Te emocionaste, ¿verdad? Mucho, mucho, hija. ¿Y qué se te pasó por la cabeza? Yo qué sé, me acordé de muchas cosas. Sí, ¿verdad? Pues Mari Carmen, ¿vas a estar todos los días de la feria por aquí? Sí. ¿Vas a disfrutarlo? Mañana vas a estar donde Nuria Pergón. Quisiera estar. Muy bien, pues, está bien, ¿verdad? Yo siempre comento que está bien, que es un aliciente más que ella, reina mayor, que se le da ilusión también a personal. Hombre, claro, es que ya están las demás pensando, a lo mejor para el año que viene puedo ser yo. Y me paran la gente, oh, las felicidades. Tú no has tenido la oportunidad de ser cuando eras joven, ¿no? Nunca, nunca, hija, nunca. Pues fíjate, esto está muy bien, ¿no? Por eso yo te he tenido esa cosa ayer, que estaba tan nerviosa y eso. Digo, yo nunca ni he jugado. Yo no he jugado ni al piso ni a la comba. Yo siempre trabajando. Pues nada, que ahora es el momento de descansar y de disfrutarlo, ¿de acuerdo, Mari Carmen? Ay, gracias, hija. Muchas gracias al alcalde, al equipo de... De todo, a todos, a todos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos, porque es que ha estado todo muy bien y la verdad me pillaron de sorpresa. Eso es lo bonito, ¿no? Ay, ay, de verdad. Pues que disfruten mucho de tu reinado. Y hay ustedes que estéis muchos años con nosotros. Muchas gracias.